En el Valle de Juárez se han localizado alrededor de unos 400 restos. Se logra recuperar bien sus características para que pueda ser identificada. Sabes que baja el trabajo, pero no sabes si en realidad vas a volver o no. El compromiso y la pasión definen a los forenses de Ciudad Juárez. Ubicada en la frontera con Estados Unidos y con cerca de un millón y medio de habitantes, Ciudad Juárez es un lugar de contrastes. Conflicto y crimen. Nos están reportando dos cuerpos sin vida en el interior al parecer de una casa. Nos están pidiendo que se acepte servicios periciales para ver si es muerte violenta o es muerte natural. Para Castel 657, Bravo 15 y Bravo 19, 96 de 39. Gracias. Rafael García trabaja en el servicio forense de Ciudad Juárez desde hace cuatro años. Ese lapso donde la violencia aquí en Ciudad Juárez estaba muy fuerte. Nadie te garantizaba tu seguridad dentro de una escena del crimen. Pues son cosas que se te quedan grabadas, ¿no? Porque pues bien pudiste haber perdido la vida ahí trabajando. Que pues no sabemos quién esté hasta de curioso viendo, ¿no? Al caminar hacia la casa, los criminalistas encuentran un rastro de sangre. Este es marcado. Y muestras de ADN son tomadas y fotografiadas como evidencia. Sobre todo que nos digas de dónde venía o para dónde iba el cuerpo que iba dejando este rastro de sangre. Ya vamos a fijar fotográficamente todo lo que es la escena, todo el lugar. Para ya poder nosotros empezar a mover los cuerpos para buscar las probables heridas que traiga a cabo. La gran cantidad de información que sale de la escena del crimen, el 50% sale del cuerpo de la víctima. Y el otro 50% de su alrededor. Un envase de alcohol es encontrado en la sala y hay señales de una posible pelea. Por lógica, no se encontraría un plato así, ¿no? Si hubiera sido accidental, pues lo vieran recogido. Estamos tratando de buscar si presentan huellas de violencia como para determinar si es homicidio o no. Para poder identificarlos, Rafael toma las huellas digitales de los cadáveres. En la sede del servicio forense, la médico legista Beatriz López, está a cargo de la autopsia. Con la descripción de las prendas, pues nos podemos ubicar de qué persona estamos hablando, desde la talla, la marca, el color de calzado, la playera. Ahorita vamos a ver en el cuerpo también características muy propias, ¿verdad? Como pueden ser cicatrices, tatuajes. Todo tiene que ser identificado por medio de una serie fotográfica. Desde la piel empiezas a identificar lesiones, tanto recientes como antiguas. Tengo yo que identificarlo por medio de fotografía, fijarlo. Se ve aparentemente íntegro el cuerpo. Hay que ver si está intoxicado con una serie, una sustancia química. Vamos a tomar una serie de muestras de líquidos biológicos. Vamos a mandar lo que es humor vitrio, un líquido que se encuentra en el ojo, sangre y orina. Ahorita lo mando a química forense. Beatriz tiene que esperar entre 24 y 48 horas para obtener los resultados del laboratorio y averiguar qué o quién mató a los dos hombres. Hoy es un día tranquilo. Beatriz solo ha realizado dos autopsias, un número inusual para Ciudad Juárez. Fue un tiempo en que llegaba yo a esta sala y encontraba todas las planchas con un cadáver o más de dos cadáveres cada una. Era fuerte para mí, sí lo era. Porque llegas y te das cuenta que la ciudad en la que vives está presentando índices altos de violencia y que igual como esa persona pude haber sido yo. Entre el 2008 y el 2011, dos carriles de droga se enfrentan por el control de Ciudad Juárez. Más de 9.000 personas son asesinadas en tan solo cuatro años. El gobierno respondió invirtiendo millones de dólares en el repotenciamiento de una unidad forense para resolver los crímenes violentos. El CEMEFO se encarga de recibir todas aquellas personas que pierden la vida en condiciones violentas, en condiciones no claras y todas aquellas muertes que son investigadas por el Ministerio Público. Uno de los problemas más emblemáticos que Ciudad Juárez ha sufrido y que el servicio forense conoce de cerca, es el de los feminicidios. Cuando recibo una mujer ultrajada, violentada, mutilada, golpeada, siento que somos un género muy vulnerable y cuando las veo ahí veo que no hay protección en su totalidad y me da frustración que en el momento no pude evitarlo, o sea, más bien ya estoy dando su causa de muerte. Ahorita por el momento voy a salir un poquito del trabajo para ir por mi hija a su escuela e irla a dejar a un lugar mientras termina mi turno. Como madre soltera, a Beatriz le preocupa que su hija crezca en Ciudad Juárez. Al tener una hija, pues, implica que los extremos cuidados que debo tener con ella, porque veo a diario lo que pasa. Hola maestra, buenas tardes. ¿Cómo le puede hablar? Muy bien. Ah, qué bien. Nos vemos pues mañana si Dios quiere. Que le vaya muy bien. Hasta mañana. Con más de 700 asesinatos ocurridos entre 1993 y 2012 y muchas más desapariciones, Ciudad Juárez se ha convertido en un lugar peligroso para las mujeres. Jessica, la hija de María García, tenía solo 15 años cuando desapareció un 30 de mayo del 2010. Estas son las últimas imágenes de Jessica. Era mi esperanza encontrarla donde fuera, pero encontrarla. Cantinas que hay por ahí, yo en todo, todo eso yo entraba a desesperación y la gente me empezaba a decir que en tales partes las había visto y me aseguraban que si era ella, que la estaban prostituyendo. Me indicaban como andaba vestida, me decían que era una morenita muy bonita. Y de ahí menos, menos dejé yo ese lugar. Pero desde el momento que anduve en ese rumbo, ya jamás me la sacaron a trabajar. Y de ahí menos, menos dejé yo ese lugar. Actualmente estamos trabajando en un caso que aconteció en un lugar denominado el Arroyo del Navajo. Ahí se hicieron una serie de hallazgos desde finales del año 2011 y principios del año 2012. Buenos señores, buenos días, unas instrucciones así de manera muy general. Vamos a continuar con los rastreos permanentes aquí en la zona del Valle de Juárez. Vamos a hacer un rastreo lineal, vamos a separarnos más o menos unos dos metros aproximadamente. Vamos a barrer toda una parte de la zona que son las que están programadas. Es un día caluroso y la amplitud del terreno complica la búsqueda. La antropóloga forense Liliana Dorantes lidera el equipo. En el Valle de Juárez se han localizado alrededor de unos 400 restos. Son restos que tienen más de un año de haber estado expuestos a condiciones climáticas. que aquí en Juárez son a grado de menos 25 grados o calor de hasta 50, 55 grados. Después de rastrear el área por más de una hora, un hallazgo pone a los investigadores forenses frente al desafío de una nueva identificación. En una nueva búsqueda de restos óseos en el arroyo del Navajo en el Valle de Juárez, expertos del servicio forense descubren nueva evidencia. La posición exacta del hueso encontrado es marcada. Ya terminamos la parte de rastreo correspondiente al día de hoy. Se encontraron un par de piezas articuladas. Las tenemos como una sola pieza. Y vamos a trasladarla al laboratorio para hacer los estudios correspondientes. Esperemos que las condiciones y la calidad de la muestra nos permita sacar un perfil genético. Los primeros restos óseos de mujeres encontrados en este mismo lugar a fines del 2011 alertaron a los familiares que buscaban a sus seres queridos. Después de semanas buscando a su hija Jessica, María García da una muestra de ADN para que los genetistas puedan ver si es compatible con alguno de los restos encontrados. La 1 es vértebra dorsal, esta es nuestra única, fragmento de hílio. Cuando hablamos de lo que es el ADN, estamos hablando de una de las huellas digitales que tenemos nosotros los humanos, aparte de lo que es la huella física, la huella dactilar. El ADN nos sirve para individualizar a la persona, determinar quién es. Eso es lo que realizamos nosotros aquí en este laboratorio. Los huesos contienen células de las cuales se puede obtener el ADN. Sin embargo, para llegar a ellas es necesario el uso de una solución que elimine los componentes calcificados. Este proceso puede tomar hasta un año y sus resultados no siempre se obtienen. La realidad es que estamos teniendo nosotros, sobre todo en esa área desértica, es que tenemos restos muy porosos, como esponjas, inclusive se pueden hasta desmoronar. Entonces, ahí ese tipo de muestras son difíciles de proceso. En Ciudad Juárez, las autoridades son también blanco constante de la violencia. El 3 de septiembre de 2012, dos policías municipales se suman a la lista de crímenes de la ciudad. El criminalista Rafael García examina la evidencia. En el momento de la arribada de la escena, vimos un vehículo y diferentes elementos balísticos, casquillos y aparte manchas de saño. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos reconstruir que iba una persona sentada del lado del copiloto y que fue lesionada por un proyectil de arma de fuego. Y sobre todo, por las características de lo que es el perno de Chivo, el AK-47, que es una velocidad muy grande. Pero el arma usada en el crimen nunca fue hallada. Hoy, sin embargo, nueva evidencia recientemente encontrada podría otorgar un giro determinante al caso. Al capitán, buenas tardes. Aquí aseguramos un arma, una escena y unos casquillos y unos proyectiles. Ahora, queda en manos del departamento de balística determinar si el arma encontrada es la que ocasionó la muerte de los policías. Después de haber ordenado exámenes toxicológicos de dos hombres encontrados muertos en una vivienda, la médico-legista Beatriz López sigue a la espera de los resultados para determinar la causa de muerte. Puedo decir por lo que vi que estas personas acostumbraban a tomar muy seguido, a encontrar datos de cirrosis hepática. Por lo regular, la impresión de una cirrosis es consecutiva a intoxicación etílica. Con un promedio de 15 autopsias por semana, Beatriz tiene una alta carga de trabajo. Estoy consciente que vivo en una ciudad que vivió y ha vivido altos índices de violencia. Te afecta en que te pone alerta, te hace que seas más precavida, porque veo de frente la violencia. En otra área del laboratorio, expertos del CEMEFO se dan tiempo para desarrollar nuevas técnicas. Desde el momento en que yo empecé a trabajar aquí, en el servicio médico forense, observaba yo que llegaban muchos cadáveres acardonados o momificados. Para mí eso era algo que realmente me impresionaba. Empecé a buscar otras técnicas diferentes a las que me habían enseñado. Conseguí los químicos que utilizaban para esas fórmulas, experimenté con ellas y como no obtenía resultados que me satisfacieran, empecé a hacer mezclas. De esa manera logré recuperar un dedo con sus perfectas condiciones completamente. Y ya al ver que el dedo quedaba bien, pues decidí poner una mano completa, después un brazo y ya después el cuerpo completo. Pero la verdad no esperaba yo que llegaran los resultados que actualmente estamos teniendo. Hoy, el doctor Hernández rehidrata un cuerpo descompuesto encontrado en una casa vacía hace tres meses. Este es uno de los cientos de cuerpos sin identificar que ingresan a la morgue de Ciudad Juárez cada año. Mientras tanto, en el departamento de balística, la investigación del caso de los policías municipales asesinados continúa. Vamos a revisar primero si las marcas que tienen estos elementos balísticos son compatibles, se parecen a los remitidos por criminalística en una escena del crimen. Lo que le vamos a buscar a este elemento balístico son sus marcas de percusión, de cierre de cámara, su extracción y eyección, que son sus marcas únicas dejadas por un arma de fuego, como las huellas digitales. La información obtenida es comparada en una base de datos de balística vinculada a cinco estados de país. Esta tecnología es importante porque ayuda en caso de que se capture a una persona con un arma, podamos determinar si esa arma ya participó en eventos anteriores. Mientras la investigación balística continúa, el experto en genética, Ebert Castañón, examina si la muestra obtenida del hueso encontrado en el Valle de Juárez califica para una extracción de ADN. Una de las mejores piezas de o resto óseo es el fémur, dado que son muestras que tienen un grosor considerable y pues esto permite que una de dos se proteja el mismo hueso y que aparte tenga una mayor concentración de células. Obtener un perfil de ADN de los huesos encontrados en el Valle de Juárez puede tomar meses. Los rayos ultravioletas del sol alteran las hélices del ADN en los fluidos biológicos del hueso, haciendo casi imposible encontrar una muestra de ADN apta. El hablar de huesos es hablar de las muestras forenses más difíciles porque se tienen que realizar muchas actividades previas a obtener un perfil genético. Seis de la mañana y el equipo forense está en camino a una nueva búsqueda. Esta vez, en un área extensa detrás de una fábrica a las afueras de Juárez. Hace una semana, el cuerpo de una mujer se encontró aquí. Vamos a iniciar el segundo rastreo en los predios cercanos al área de la Plata Electrolux. Vamos a partir del hecho del hallazgo de hace unas semanas y vamos a rastrear policía estatal, policía ministerial y los cadetes. Es una operación grande que involucra a cientos de personas, incluida la policía local. Los medios son invitados para publicitar el evento. Lo que estamos haciendo es acomodar agentes ministeriales, son extendernos en línea lo más que abarquemos, hoy ya somos alrededor de 200 elementos. El equipo forense espera encontrar más restos que lo ayuden a identificar el cuervo encontrado una semana antes. Tal es la importancia de la búsqueda que el titular de la Fiscalía de la Mujer, Ernesto Jauregui, también está presente. Estamos aquí iniciando estas investigaciones precisamente para iniciar con la construcción de la historia. ¿Por qué aparece aquí una pieza ósea? ¿Y quién fue quien la trajo de la vida y la trajo a este lugar? Esta cita la pusieron ustedes. En el área de crímenes de homicidios de mujeres llevamos un número importante de casos resueltos. Últimamente podemos hablar de los últimos meses hemos resuelto 25 casos, hemos resuelto 18. Encontrar los restos de las víctimas es solo parte de la recolección de evidencia. Hay evidencia científica, que es la que Servicios Periciales nos entrega. Una vez que reconstruimos todos esos datos, entonces empezamos a identificar líneas de investigación muy claras y muy precisas para identificar a las personas que se relacionaron con esa mujer en los últimos días de su vida y la es la que nos va llevando a identificar a los responsables. La búsqueda forense de hoy en el área cerca a la fábrica no tiene éxito. Sin embargo, de regreso en CEMEFO. Los restos encontrados en búsquedas anteriores en el Valle de Juárez son analizados por la experta forense Liliana Dorantes y su equipo. Para poder realizar un estudio detallado de ellos se realiza un inventario general para ver qué restos tenemos y cuáles restos son los que nos hacen falta. Se determina lo que es sexo mediante lo que es la pelvis, viendo ciertos ángulos, la forma. Una pelvis amplia y más redonda, adaptada para el parco, indica que el esqueleto es femenino. La pelvis masculina, por el contrario, es mucho más angosta. Vamos a buscar cualquier punto que nos pueda ayudar para la identificación. Vamos entonces a empezar a observar si tiene fractura algún resto o si tiene alguna otra huella de fractura. Una vez que ya se tienen todos esos elementos, entonces ahora sí entra en papel lo que es el médico forense que va a ayudarnos a determinar la causa de muerte. En este caso el cráneo se encontró fracturado. Lo que queríamos hacer era reconstruirlo para poder ver si esas fracturas eran ocasionadas debido a un golpe, a un traumatismo o eran debido a la fauna. La doctora Dorantes une los fragmentos de hueso del cráneo con las otras piezas. Reconstruyendo el cráneo podría descubrir una posible causa de muerte. Ya una vez articulando todos los fragmentos del cráneo pudimos observar que efectivamente se trataba de una fractura perimorte. Con la causa de muerte establecida, lo que queda por hacer es identificar a la víctima. El odontólogo forense Alejandro Hernández examina la mandíbula y los dientes para ver si se pueden obtener características con el perfil de alguna víctima. Lo útil de los dientes para la identificación es que nadie va a tener los dientes en la misma posición, del mismo tamaño, del mismo ancho grosor y los desgastes normales que van sufriendo los dientes son únicos en cada persona. En el caso de Valle de Juárez, de los 11 restos que se localizaron, serían 7 los que sí tenían material dental. El experto en ADN, Ebert Castañón, procesa muestras de los 11 cuerpos femeninos del arroyo del Navajo en el Valle de Juárez. En los avances que tenemos hasta la fecha en relación a lo que es el caso del Valle de Juárez, actualmente tenemos trabajados ya una gran parte de los, si no es que la totalidad de los restos, de algunos de ellos no hemos obtenido algún perfil genético, sin embargo, de los que se ha obtenido perfil genético, en específico, hemos logrado identificar nueve perfiles. Nuestra técnica depende mucho de la calidad de la muestra. En este caso particular, la muestra resultó con condiciones muy favorables para poder obtener en un término aproximadamente de dos semanas, un poquito más, un perfil genético que pudimos confrontar con la base de datos y nos dio un match positivo. de repente veo que llegan como cuatro automóviles y nada más, así nomás llegaron y me dijeron, ¿sabe qué? Digo, nada más venimos a darle la noticia, digo, que encontramos los restos de su hija. Les gritaba, no, yo a mi hija, yo quería que me la entreguen, pero así no, yo le decía, no, no, yo quería verla llegar con niños, golpeada, como fuera, pero yo, no, o sea, yo no me salía de que me iban entregar huesos, con todo mi dolor y todo, yo quería que me dieran pruebas y no me querían dar pruebas y yo no les acepté nada hasta la tarde porque yo le dije, tienen que entregar, quiero ver su dentadura. En ese caso, de la 154, encontraron unos cuantos restos óseos, del cráneo fueron restos, de pedazos, y el maxilar inferior estaba fracturado, estaba dividido en los parques. Tuvieron que enseñarme su dentadura, nomás, que ya le valía falta de ambiente. O sea, yo ya, ya desde que yo vi eso, yo no dudé, ya no dudé que era la mía. Es otro día en la morgue de Ciudad Juárez y la forense Beatriz López obtiene los resultados del examen toxicológico de los hombres encontrados en una casa hace unos días. En ese momento mandó tomar un perfil toxicológico de él porque, como a todos los cadáveres se les hace, pero en este caso lo pedí urgente porque él necesitaba yo poner una causa de muerte y salió positivo a una intoxicación por alcohol metílica. ¿Sí? Entonces, es una sobredosis. Los hombres ingirieron alcohol hecho en casa, vendido en el mercado negro y cuya letalidad es comprobada. Por lo que yo encontré en estas personas tenían más de dos días yo creo bebiendo ese químico, ¿verdad? Entonces llegas a ese grado de perder la vida. Los expertos creen que los rastros de sangre encontrados están relacionados a un daño gastrointestinal que alguno de ellos padecía y que la pelea habría sido producto del alcohol ingerido. Días después de sumergir el cuerpo descompuesto en un fluido especial, el doctor Hernández evalúa su pionero proceso de rehidratación. Bueno, como pueden observar, sí hay un gran cambio en el aspecto de la piel. Hay un gran cambio, se ve el aspecto más natural de la piel. Es un cuerpo que estaba en putrefacción, por eso se ve muy diferente y conserva algunas partes inflamadas. El cadáver rehidratado es levantado de la solución para secarse. Los cambios son evidentes. Es una persona pues de arriba de 60 años de edad. Aquí podemos ver la piel se ve completamente diferente, se siente completamente diferente a cómo se sentía en las condiciones que estaba el día que la... y la flexibilidad, pueden ver. Aquí pueden observar hasta los poros de la piel. Estas manchas son porque el cuerpo estuvo en putrefacción y fue encontrado en avanzado estado de putrefacción. la piel ahora rehidratada permite al doctor Hernández tomar huellas dactilares, lo que hubiera sido imposible antes del proceso. nos están reportando un cuerpo envuelto en una cobija que comúnmente aquí le llamamos una persona encobijada llevada en la vía pública. Se le atribuye más que nada al crimen organizado pero también hemos encontrado escenas más bien que las tratan de simular que sea del crimen organizado cuando no lo es. También trabajando en el turno de la noche está la antropóloga forense Liliana Dorantes. Es un cuerpo que ya tiene bastante tiempo me reportaron que tenía de cuatro a cinco días de haber fallecido. Vengo precisamente para eso para ver si tiene alguna huella de violencia y para ver si no se puede identificar hasta el día. La víctima es un hombre Rafael descubre una sustancia en la cabeza del cadáver. Vamos a aplicar una prueba orientativa a lo que es el tránsito de hidrógeno para ver si nos cuidara o así con una orientación a ver si es sangre o no es sangre lo que trae en la cabeza. Hizo reacción positiva entonces vamos a y ahorita al mover el cuerpo a ver si trae alguna herida. examinar una escena del crimen es un proceso tedioso cada detalle debe ser revisado. ¿Este día es de que nace el detalle de finales? Es del 77 el 22 de febrero. Una vez identificado el cadáver Rafael necesita descubrir si el hombre sufrió una muerte violenta. Al empezar a trabajar con el cuerpo pudimos apreciar que de las vías respiratorias lo que es nariz y boca presentaba sangrado y al explorar pudimos apreciar que la muerte fue provocada. El proceso forense llega a su fin. Queda en manos de los fiscales buscar a los culpables de este nuevo homicidio. La huella balística del AK-47 relacionada con el asesinato de dos policías municipales es comparada con otras encontradas en escenas de crímenes similares. Buscamos la coincidencia del micro rayado que queda en el proyectil del arma. Al ingresarlo al sistema la base de datos nos arroja una mayor posibilidad de poder determinar en cuántas escenas del crimen ha participado el arma que estamos buscando. Al recuperar esa arma pudimos confirmar que participó en el homicidio de varios policías municipales. Mientras tanto el doctor Hernández lleva las huellas del cuerpo rehidratado a la oficina del procurador donde verán si puede ser identificado. Buenas tardes ingeniero. ¿Qué es el doctor? ¿Cómo está? Mire aquí le traigo unas impresiones dactilares cadena de custodia y una copia de la solicitud del ministerio público. Es de un cadáver que estaba en avanzado estado de putrefacción y se le sometió al procedimiento de reversión de putrefacción. Como estaba muy desumpuesto y el cadáver únicamente se logró recuperar la impresión dactilar del dedo pulgar derecho. Entonces si me hace favor de recibirme la cadena de custodia y le dejo ahí una copia. Muy bien. En México solo las huellas dactilares de personas con antecedentes criminales son guardadas en el sistema. Esta huella del cadáver en este caso no nos va a provocar algún resultado positivo porque anteriormente no fue ingresada al sistema. a pesar de los esfuerzos del doctor Hernández la identidad del cuerpo rehidratado sigue siendo un misterio. Para María García la lucha por encontrar justicia continúa. No voy a parar de luchar porque no me mataron un animal mataron a mi hija y no me importa el que se me matan no me importa porque me mataron lo que más quería en la vida que más mi vida que no vale nada. Lamentablemente se ha encontrado su familiar sin vida pero saben ellos ya donde está nosotros somos la parte que aportamos los conocimientos técnicos y científicos a la investigación y puede continuar ahora la siguiente fase de las investigaciones por parte de la autoridad para poder llevar justicia a esas familias. El 11 de junio del 2013 el caso de los 11 cuerpos femeninos encontrados en el arroyo del Navajo en el Valle de Juárez tiene un giro inesperado. La Fiscalía General del Estado informó de la detención de 11 hombres y una mujer vinculados con por lo menos 13 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en los últimos años. Por desavenencias con sus captores fueron privadas de la vida y finalmente sus cadáveres fueron depositados en la región conocida como el Valle de Juárez. El compromiso es decidido es frontal y existe esta responsabilidad de hacer frente a este problema. El objetivo es precisamente prevenir combatir para erradicar la violencia contra mujeres. Los sospechosos son acusados de tráfico de personas y homicidio por el asesinato de 11 mujeres. Una de las víctimas es Jessica es Jessica. La crisis de violencia que vivimos en el estado de Chihuahua no nada más afectó a la población civil. También nosotros perdimos compañeros. siempre que pasamos por aquí procuramos hacer un pequeño y muy breve homenaje a algunos compañeros cuatro compañeros que perdieron la vida criminalistas de campo todos ellos. Nuestros otros miembros de aquí de la dirección hicieron un homenaje muy breve para siempre recordarlos. eran las personas que ellos realmente investigaban estos delitos que eran las personas de campo. Fueron víctimas de esta guerra. En 2010 y 2011 cuatro peritos de Ciudad Juárez son asesinados en circunstancias aún no esclarecidas. Hasta el momento ninguna persona ha sido detenida por estos hechos. Todo el personal que trabajamos aquí dentro de la fiscalía o en servicio médico-porense estamos expuestos al igual que la sociedad pero en ingresos de aquí sabes que en algún día podría pasar. Desgraciadamente eso te hace mucha conciencia este trabajo de la delgada que estás en línea de la vida y la muerte y la muerte creo que el miedo queda a un lado al momento que te apasiona tu trabajo así que con la bendición de Dios y esperando y pidiéndole volver sabes que vas al trabajo más no sabes si en realidad vas a volver pero no 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 Gracias por ver el video.